Por la vida dolorosa, ese día en Jerusalén Los soldados le abrían paso a Jesús Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz Él sangraba por los golpes que en la espada recibió La corona de espinas soportó Y cargó en cada paso el desprecio de la gente a quien amó Por la vía dolorosa, la pesada cruz cargó Cual cordero iba Cristo, Rey y Señor Y fue Él quien quiso ir por su amor Por ti y por mí Por la vía dolorosa, al Calvario irá morir La sangre que hoy nos limpia por fe Su huella marcó en Jerusalén La sangre que hoy nos limpia por fe Su huella marcó en Jerusalén Por la vía dolorosa, la pesada cruz cargó Cual cordero iba Cristo, Rey y Señor Y fue Él quien quiso ir por su amor Por ti y por mí Por la vía dolorosa, al Calvario irá morir A morir Otra vez Por la vía dolorosa, al Calvario irá morir Amigen Gracias por ver el video.